Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia de seguir creciendo. Se calcula, en algunos ámbitos, que por año se mejora el 25%. O sea, en un campo hay un avance del 25%. Si yo no crezco a ese ritmo, en cuatro años quedé afuera de lo que estoy haciendo. Todos nosotros necesitamos crecer, día a día. Tres ideas prácticas. Primero, más en mí, menos en mi trabajo. Invertir en uno tiene que ser más importante que invertir en lo técnico. Yo necesito una buena cámara, pero también tengo que ser un buen fotógrafo. No llega al que más sabe, llega al que más sabe relacionarse con los demás. Inteligencia emocional, habilidad emocional, va de la mano con la habilidad técnica. Invertir más en mí, en formación constante. Segundo, aprender de todo. Hacer cursos de temas que no tienen nada que ver con lo nuestro. Alguien unió el reloj con el timbre e inventó el despertador. El conocer gente, preguntar, ser más curioso, nos permite ver otros paradigmas que lo podemos utilizar en nuestro trabajo. Y por último, feedback, pedir retroalimentación. No esperar a fin de mes para pedirle a alguien que nos dé feedback, sino todos los días buscar mentores, gente capacitada que nos pueda devolver la mirada externa para seguir creciendo y mejorando. Cuenta una vieja anécdota que una señora se encontró con Picasso y le dijo que le haga un dibujo. Picasso en unos minutos le hizo el dibujo y se lo dio. Le dijo 500 francos sale. A lo que la mujer le dice, pero si tardó unos minutos en hacerlo. Y él la miró y le dijo, no tardé unos minutos, tardé toda mi vida. Espero que le sirva.